Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. ¿Por qué? Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Muchas de las solicitudes que hicieron la clase media, las familias de la clase media, no quiso que participaran en una escuela que hicieron en Jaina. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas. Don Leandro Guzmán, con su experiencia, no puede aclarar muchas cosas cosas. propició una reelección en el país. En esas elecciones salió, todo el mundo sabe que salió, Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, la información, o la información que yo tengo porque nací en un hogar, Horacita, mi padre me contó todo lo que él vivía. Horacita, mi padre, como yo dije fuera de cámara, como dicen, rumió la pena de vivir. Nunca se inscribió en el Partido Dominicano y vivió rumiando la pena de vivir bajo la era de Trujillo, que mi amigo tenía, porque cuando iban familiares, inclusive militares, cabros de aquella época, dejaban de ir a mi casa y decían, comadre, dígale al primo que nos hablan del jefe. Pero, esa era prácticamente su vida. Y esa fue lo que yo, inclusive la formación que yo tuve. Cuando, sin quitarle nada a lo que tú mencionaste, de Horacio Vázquez, mi padre me decía que el problema de Don Horacio era de que estaba rodeado de corruptos, de gente que no quería dejar sus posiciones en el poder. Inclusive llegaron a alterar la Constitución, para que en vez de cuatro años, fueran seis años. Y Trujillo que era un ambicioso, porque esa es la verdad, era un hombre que perseguía la fortuna, el dinero y el poder. Porque muchas veces, en la mayoría, en muchos casos, no solamente satisfece la fortuna, sino también te quiere el poder, porque el poder político también contribuye a representar también tu poder económico. Eso es la realidad. Y decía mi papá que, porque también el jefe, el rapido Guzmán, de la gente que trajeron a mi padre de Santiago, de Puñal, se llamaba Samuel Chamacori, el jefe del cuerpo delante, era un rapido Guzmán, hijo de Francia Guzmán. Es una familia, prácticamente una familia que se deprime, hay muchos suicidios, una serie de cosas. Entonces decía mi papá que Horacio Vázquez decía, que aquel que intenta mantenerse en el poder, conspira contra la inicio y la inconstitucionalidad del país. Por eso me iba a padecer. Y yo se lo creí, porque Horacio no se fue sin fortuna. Hizo muchas cosas buenas, que no lo voy a repetir, porque lo señaló aquí nuestro amigo y hermano Ramón. Y yo te voy a decir que más que recuerdo cualquier cosa, alguna cosa buena, que mi papá tenía, eran buenas, de Horacio Vázquez. La ambición de Tudillo, de querer ya el poder político, comienza a preparar una conspiración, que todos sabemos aquí, que con esta yureña en Santiago y todo, preparó y participó en el golpe de Estado del 23 de febrero. Esa es una realidad, con la tribuna y se quedó como presidente profesional y prepararon las elecciones a donde se reprimieron a todos los partidos políticos que estaban participando, excepto y mandando por él, con guardias de acción civiles y gente paramilitares, produjeron el golpe de Estado. Y a las elecciones, el niño que va del partido de Tudillo y gana las elecciones, para la repugnancia de la clase pensante del país. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo es posible que un hombre, que era un guachidío, un guachidío, un guachidío, un guachidío, no, 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 no. y preparó, le sirvió, inclusive participó como en la boleta como vicepresidente de la república. Y después fue reprimido y murió con pena y ese tipo de cosas. Trujillo inicia su poder con un asesinato terrible en San José la Mata, a donde una pareja que era un abogado, un gran morador, con su esposa, Santa Gracia Almanza, sufría de los pulmones y entonces lo mandaron los médicos a respirar. Miren, a San José la Mata y allá en su centro llureña, con un grupo de sicarios, asesinos, hicieron un crimen terrible porque fue apuñalada, machetazo, avalazo, incluyéndola a ella, que la acompañaba. Y entonces se llamaba en seis meses a las hermanas. ¿Y su esposo? Sí, y su esposo luego acabaron con Martín Reina, que era un abogado, evidente, morador en Santiago. Y la trabajadora de la casa. Sí, y la acabaron con ella. Ahí inicia Trujillo. Once días después de ser elegido, ni siquiera había tomado la... se había juramentado como poder. Seguramente, lo asalta a un ciclón famoso que todavía recordamos, yo no, sino a la generación del ciclón Fancenón. Se nombra presidente de la Juz Roja, para recibir el dinero, parte de ese dinero se reembolsillaba, en su historia patria, y... que saca ventaja. ¿Qué pasó en el ciclón? Que aprovechó para perseguir a la oposición. Matarlo, y ponerlo como víctima de eso. Y fueron enterrados, desde dos mil y pico, ¿sabes dónde? ¿En un parque? En un parque que se llama Ramfis, que ahora se llama Eugenio María de Otto. Ahí enterraron, ahí, ahí, ahí. Ahí Trujillo. Pero espera, porque esto no se había dicho mucho. Sí, la juventud tiene que oírlo. Claro. Este es el fin educativo de este programa. Entonces Trujillo aprovechó el desastre causado por el ciclón de Sancenón para desaparecer parte de sus enemigos políticos. El 3 de septiembre de 1930. Y entonces los enterraron, ahí, en el parque Hostos, que nunca termina de concluirse ni de reconstruirse. Que en esa época estaba más allá de la muralla que tenía como límite a la ciudad, que es el que va de la Puente de la Misericordia al Conde. Claro. Ahí era periferia de la ciudad, de esa época. Y se permitió, es que es bueno, que los militares que lo acompañaban ya... No se está escuchando. Ahorita usted interviene, sí. Y el año siguiente, ahí declara en la política, que a todos los países eliminan un partido político. Se queda ahí como partido dominicano. Y ahí comienza, vamos a decir, ya una etapa con una represiva, porque comenzó a perseguir a todos los opositores, periodistas. Hasta los que agarraban iban a la niua, otros iban fusilados. Hasta que me terminó también que muchos también pudieron salir al exilio. Crea un organismo, era todo. La Marina, tenía su espionaje de seguridad, la aviación, el ejército, todo. Y finalmente, persiguiendo a todo el mundo, crea también uno que se llamó, que nos tocó a nosotros, que fue el Servicio de Inteligencia Militar. En fin. Esa es una realidad. Claro que los dominicanos, todas las conspiraciones eran eliminadas, hechas prisioneras, tenían que irse del país y todo. Entonces fue cuando los dominicanos que estaban fuera del país, dijeron, bueno, allá era imposible. Entonces, comenzaron a organizarse. Ahí en la isla de Cayo Confit, hubo una... fracasó porque, conforme a las informaciones que uno tuvo, desde Cuba, aquí, yo he ido varias veces a Cuba, ahí hubo tantos jóvenes que se incorporaron a lo que organizó Juancito Rodríguez, Juan Bos y un grupo de intelectuales, que hoy están celebrando también el centenario del gran poeta dominicano, que estaba participando en eso. Pues... ¿Y Fidel Castro? Sí. ¿Eh? Y Fidel Castro. Claro, claro. Ese se salvó cuando, porque la denuncia y la compra de un alto militar destruyó aquello, pero Fidel Castro, cuando vino también una flota, entre ellos, americana... Generoso Ramírez, ¿no fue? ¿Eh? El militar cubano. Cubano que denunció. Claro. Y se vendió. Generoso. Y Fidel Castro estaba joven y se tiró nadando. Y no salió de la isla de eso. Esa fracasó. Pero en el 49 también hubo otro intento. O sea que los dominicanos de fuera estaban prácticamente, te voy a decir, convencidos de que las conspiraciones aquí iban a fracasar. Entonces se organizaban militarmente fuera. Entonces vinieron. También por los Perón. Pero hubo denuncia de un capitán de la policía, Pido Moreno, que luego fue, regresó a Cuba y lo mataron fatal. Porque sabían que era el que había denunciado lo que había pasado precisamente, el fracaso de Luperón. Pasa el tiempo y ahora, eso fue 49, llegó la época, la década, que no le llamo la época, la década gloriosa del 50. Que ahí fue cuando las medidas del 50 comenzaron a caer todos los dictadores y los tiranos en América. Los tiranos que habían sido apoyados por los americanos. Los americanos se quedaron en condiciones y le sacaron la alfombra, como le dicen. Y comienza un, uno, el fímero, Lozano, en Honduras, que duró tres años, un instadorcito, después vino la cuestión de Colombia, Roja Pinilla, después vino lo de, lo de, todos sabemos, todos los que estamos aquí, Pérez Jiménez, y el más protagonista que fue precisamente el de Fidel Castro, que se salvó el 26 de julio, cuando el asalto al sal, la terroncada, y que luego se fue, se asignó, y conozco bastante de eso, porque una de las gente que lo protegió fue la que me protegió a mí en el exilio, cuando me deportaron a mí. Me estoy refiriendo aquí a, a uno de los presidentes que ha escrito en una página de la historia reciente, llamó Lázaro Cárdenas, vamos a decir. Y por eso estoy bastante informado de todo lo que pasó en aquella época. ¿El padre de Cuauhtémoc? El padre de Cuauhtémoc. Ese fue el que me apuntó. Sí, yo conocí a Don Leandro, conozco muy bien a Cuauhtémoc, porque él es vicepresidente de por vida de la Internacional Socialista, y siempre nos reunimos en las reuniones, yo creo que también Cucuyo ha estado con nosotros, y Fafas, y él, y es un gran orador, y un hombre... Pues, él no fue presidente porque Madrid, en México, hizo su trampa para Salinas, gracias a que en su memoria, hace como ocho meses, escribió que fue responsable de la trampa de eso. Y bueno, menos mal, por eso cuantémos en el 88, no fue presidente de la República, de quien es padrino de mi hija, Leyandra, y yo soy padrino de dos de sus hijos. Entonces, hay un vínculo tan grande, tan grande, que su madre, Doña Amalia, que en paz esté, decía que su hija, no biológico, era yo. Y ya recuerdo, aunque le tome un minuto, yo estaba en un seminario en el hotel, en ese hotel de la avenida de la Cábona, y me llama, cuando usted no me llama, me dice que su madre ha muerto. Yo pedí permiso, salí a mi casa, cogí un carrilón, no muy grande, y me fui al aeropuerto porque afortunadamente, por las relaciones que tengo, tengo visa extrema en México. Ahora es más fácil, pero tengo, siempre he tenido visa, porque es muy difícil estar hablando con el consi, etc. Y yo cogí para el aeropuerto y me cogí en un avión que iba para Panamá y llegué a las 2 de la mañana a México y a las 8 de la mañana estaba precisamente frente al férpreto un poco lejos porque estaba el presidente de la República, del panamá que estaba ahí, y participé entre la familia. La fue llevando al cementerio, cuando la iban a incinerar, yo fui de, el único fue la familia que entró antes de que entrara al periodo de eso. Ah, se han mantenido unos vínculos muy estrechos que hablamos casi semanalmente. Hoy en día, ya sabe, él viene en julio, pero ya porque tiene, a pesar de más, haber sido gobernador, en esa fotografía de gobernador aparece también a pesar de, estoy yo, ¿no? Y él veía el último dorado de Villa, de Marquilla. Claro. Sí, está ahí. Yo tengo esa fotografía en mi casa, al que la quiera ver, ahí estaba también ahí. Entonces, esos vínculos han permanecido que nosotros no pasamos bien días. Quizás no me augura porque él volvió al poder. Él es político. Él ahora mismo es el, en el DF, coordinador internacional. En la última conversación me dijo que venía en julio, aunque él venía en diciembre a verme, porque le dijeron que yo estaba muy mal, pero con Yolanda le dijo, no, 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 no está tan mal. Y entonces, él me dijo que venía ahora en esto. Pero, no sé si va a haber más intervenciones, porque... No, 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 es el primer entrega que usted hace, luego... De la parte de Trujillo. Claro. Yo tengo muchas cosas. No, usted tiene, porque yo sé que usted es testigo auditivo y presencial de cuando Minerva Mirabal dijo todos los dictadores han ido cayendo uno a uno y aquí parece que no hay coraje.